¿Qué es el área de bienestar social? Y de jornadas que creo que son muy útiles y más en el momento en el que nos encontramos. Se encuentra también con nosotros Antonio Moral, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Jaén. A MAMIN no la presento porque la conocéis de sobra, porque está desarrollando una actividad en la que continuamente estáis viendo cómo está funcionando su área. Y lo que estamos presentando hoy, vuelvo a insistir, es una feria de emprendimiento en femenino. ¿Y por qué? Ella ahora os hará un resumen de todo lo que vamos a poder ver el próximo día 17. Pero yo creo que hay algo que está clarísimo y es que, aparte de que vamos casi a coincidir con el Día de la Mujer Emprendedora, tenemos que hablar de números. Y los números, bueno, pues están ahí. Actualmente en la ciudad de Linares hemos preguntado a la Cámara de Comercio, hemos preguntado al CADE, al Centro de Apoyo a los Emprendedores, qué número de mujeres están actualmente, año a año, se dan de alta como autónomas, presentan proyectos para empezar, unas 30 más o menos. Eso quiere decir que no estamos en los números que deberíamos de estar. Pero es que si los cogemos a nivel nacional, pues pasa exactamente lo mismo. Ahora mismo hay más o menos una autónoma por cada dos autónomos. No estamos en los números que tendríamos que estar si nos comparamos con los países de la Unión Europea, con los países de nuestro entorno. Entonces, tenemos que provocar, tenemos que ayudar a que cada vez más mujeres puedan poner sus proyectos en marcha. Además, nos encontramos con otra característica que creemos que es importante poner encima de la mesa y que tampoco nos gusta mucho. La mayor parte de las emprendedoras en esta ciudad todavía están en emprendimientos clásicos, en actividades económicas clásicas. Y lo que necesitamos es que se incremente, sobre todo, el emprendimiento tecnológico. La Unión Europea, en su último estudio, decía que se espera que en los próximos años, hasta el 2030, se creen más de 300.000 puestos de trabajo en temas tecnológicos. Ahí hay una oportunidad de romper esa brecha y ahí existe una oportunidad para el emprendimiento femenino. Tenemos que provocarlo, tenemos que ayudar y creo que la puesta en marcha de esta feria de emprendimiento femenino, en la que vamos a ver un montón de casos, en el que, sobre todo, vamos a ver ejemplos, que creo que es lo mejor, de cómo se puede poner un proyecto y de cómo utilizar los instrumentos que pone esta ciudad a disposición de todas aquellas mujeres que quieran emprender. Esos instrumentos las van a ayudar, las van a apoyar, las van a empujar. Creo que es muy importante conocerlos y vamos a ver si conseguimos, vuelvo a insistir, cambiar la brecha y que consigamos que muchas más mujeres puedan emprender, si ese es su deseo, que lo contemplen como una opción más. Y que sí, además, eso hace que, no solo que genere economía, que aumente, que disminuya el desempleo, que, bueno, pues, miel sobre hojuelas. Sobre todo vamos a intentar que conozcan todos esos instrumentos, que conozcan experiencias, que las va a haber muchas y todas buenas, para saber que ahí hay una salida más profesional y que hay un camino por recorrer y que van a encontrar a este ayuntamiento, a todos los instrumentos que la ciudad puede poner encima de la mesa, para ayudarlas en su proyecto. Así es que, bueno, pues, muchas gracias y que tiene la palabra Antonio Moral, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén. Raúl, gracias al Ayuntamiento de Linares por confiar en AGE para la organización de esta actividad. Y para los que no conozcáis la que es AGE, es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén. Bien, nosotros estamos ubicados en la capital, en Jaén, pero uno de nuestros objetivos y nuestras líneas estratégicas que hemos marcado para esta legislatura, para este mandato, es la de abrirnos a la provincia, con el objetivo de, por un lado, consolidar las empresas, que uno de los grandes problemas que tienen las empresas a día de hoy es la mortalidad, y, por otro, fomentar el emprendimiento y llevar casos, como vamos a hacer aquí el próximo viernes 17, llevar casos de experiencias reales, tangibles, para que tanto los emprendedores futuros, como esos jóvenes que puedan acompañarnos el próximo viernes, puedan ponerle cara a experiencias reales de empresarios y empresarias, en este caso, que decidieron un día apostar por emprender, por poner en valor su idea de negocio. Y, como comentaba Raúl, a día de hoy una de las ventajas que podemos tener es que podemos estar en la Sierra Segura y podemos estar vendiendo nuestro producto a cualquier sitio del mundo. La brecha tecnológica o las posibilidades tecnológicas a día de hoy nos dan esa posibilidad de que nuestro producto, nuestro servicio pueda estar accesible en cualquier sitio. Y puede ser también una vía para la búsqueda de esa conciliación, que muchas veces es más difícil en la mujer. Y queremos que este próximo viernes, que ya hay en torno a 250 inscritos en la jornada, pues queremos que vean cómo empresarias lideran proyectos. Vamos a tener dos áreas muy definidas. Voy a contar un poco cómo se va a desenvolver la jornada. Vamos a tener un espacio en el que se van a estar viendo, por un lado, casos de mujeres que están liderando proyectos como puede ser En Evolutio, Licorres Riscas o Aceite de la Finca San José. Y, por otro lado, vamos luego a tener también experiencias de emprendedoras que decidieron apostar por su idea de negocio, ponerla en valor en su zona, en su entorno, y a partir de ahí, pues generar ese autoempleo, esa creación empresarial, ese crecimiento, esa contratación de personal. Y que queremos que pongan de relieve y que animen, a través de esta experiencia emprendedora, a los asistentes. De manera paralela, tendremos también en la sala Paco Baño, tendremos por ahí unas cuantas mesas de apoyo a todas esas personas que acudan al evento y tengan inquietudes. Estarán tanto la Universidad de Jaén, el CADE, Jaén, AMET, Cámara de Comercio, AGE, también estará para prestar y brindar apoyo a todas las dudas y cuestiones que puedan tener en su momento. Y, por último, también, para la última hora de la jornada, tendremos un speed networking, con la idea de que todas las personas y todas las emprendedoras que acudan, los empresarios que acudan, puedan ponerse en contacto, puedan generar esa sinergia y, de alguna forma, que salgan más fortalecidas todas las empresas que acudan el próximo viernes 17 al evento. De aquí, de nuevo, reitero el agradecimiento al ayuntamiento por confiar en AGE en la organización de la actividad y esperamos a todos el próximo viernes 17 en el Pósito. Esta actividad, que se circunscribe un poco a lo que es la EDUCI, viene a ser un programa de formación y de orientación laboral, de orientación hacia el empleo, que básicamente va dirigido a esa población más vulnerable, que en este caso hablamos de las mujeres, y lo que pretende, el fin último que tiene, es esa igualdad de oportunidades, que sea de una forma real y efectiva para todos los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Es verdad, por la parte que a mí me toca, que las mujeres, a lo largo de su trayectoria profesional, a lo largo de su trayectoria laboral, siempre se han encontrado con una serie de dificultades que son añadidas, pero simplemente por el solo hecho de ser mujer. Y, por tanto, creo que es muy oportuno y es necesario que se lleven a cabo este tipo de recursos, o este tipo de herramientas que, de alguna forma, rompan o que eliminen esa desigualdad y que creen unos espacios totalmente equitativos y mucho más igualitarios. Es verdad que esa brecha de la que estoy hablando es una brecha que, con el paso de los años, se ha ido un poco mitigando y, actualmente, podemos decir que existen grandes mujeres empresarias que no solamente tienen un éxito rotundo a nivel local, sino que también lo tienen a nivel autonómico, incluso a nivel nacional e internacional. Como digo, esta feria de emprendimiento, esta feria del empleo femenino, lo que persigue es dar visibilidad a la mujer, hacerla visible como empresaria, precisamente a través de eso, a través de la creación de empresas. En esta feria, como muy bien ha explicado Antonio y Raúl, se va a permitir que se empodere, se visibilice a esa mujer y se va a acometer a través de una serie de propuestas en las que se van a narrar sus propias experiencias personales, cómo ellas han ido afrontando sus propios retos, sus propias dificultades. Va a haber unos espacios en los que realmente se va a poder tener un apoyo y un asesoramiento y también se va a poder tener esa relación o esa interrelación entre empresarias, buenas y grandes empresarias ya consolidadas, y a aquellas otras mujeres y a aquellas otras jóvenes que quieran emprender de nuevo, quieran iniciarse en este camino, en esta andadura del empleo. Por tanto, yo tengo poco que añadir, simplemente poner en valor y dar las gracias, en este caso a mi compañero, a Raúl, por su apoyo, por su iniciativa y por, de alguna forma, su empeño en el que este tipo de iniciativas que ponen en valor a la mujer y que, bueno, que de alguna forma la visibilizan y la equiparan de forma igualitaria al resto de la ciudadanía, pues agradecérselo igualmente que agradecérselo a Antonio del Moral y a su empresaje. Quiero también dar las gracias, bueno, pues a la concejalía, en este caso a mis técnicos del área de bienestar social, pues por el trabajo y por el empeño que han puesto en que toda esta jornada, esta feria, se pueda llevar a cabo. Sí que es verdad que también quiero agradecer, y de forma rotunda, ¿no?, a todas las personas, a todas las entidades y a todas las empresas que han contribuido y que han puesto de su parte para que esta feria de emprendimiento femenino se pueda llevar a cabo. Y como bien ha dicho Raúl, que, bueno, tiene su día significativo y su conmemoración el próximo día 17 de… 17 de noviembre, 19 de noviembre. Bueno, pues voy a enumerar para intentar no dejarme a ninguna persona, pero sí que quiero agradecer a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén, la empresa organizadora, en colaboración con el ayuntamiento, a María de los Ángeles García, graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Jaén, a Rocío Martínez Jiménez, coordinadora de la iniciativa CAEF, Marisco Castellar, Noelia Justicia, por Evolutio Cloud Enable, a Maribel Bonachela, por Licores Risca, Marifé Bruque, Aceites Finca San José, Cristina Garrido, Los 500, Aceites de Autor y Loris Prank Estudio, Marisa López Gilber, Portales 8 Decoración, Joana Niño, Dos Second Chains, a María Jesús Martínez, por Pampas Chic, y Raquel Peinado, Centro de Belleza y Medicina Estética. Igualmente, agradezco a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Linares, a Andalucía Emprende, CADE, Universidad de Jaén, Asociación de Jóvenes Empresarios, como he dicho anteriormente, al Instituto de la Juventud, a Unión de Empresarios y Profesionales de la provincia de Jaén y a la Asociación de Mujeres Empresarias y Autónomos. Pues yo no tengo más nada que añadir, sino simplemente ese agradecimiento por poner en valor el trabajo y la capacidad de la mujer.